Hola, ¿qué tal? Manuel, información a esta hora de la mañana de la ciudad imperial. Bueno, estas imágenes de este grupo de turistas extranjeras que fueron captadas, esto es en el Parque Arqueológico de Tipón. Ahora, se da un refrescante baño, Manuel, en uno de los canales del Parque Arqueológico. Esto está en el distrito de Oropesa, en la provincia de Quisplicanchi. Ahora, en estas imágenes se nota la falta de cuidado por parte del guardaparques. Esto es de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. La gran pregunta es, ¿y cuál es el trabajo de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco del Ministerio de Cultura? Ahora, como se tratara de la ducha de un hospedaje, no todos se bañan o de su propio hogar. Las turistas, sin ningún pudor, se despojaron de todas sus prendas para entrar en una de las cascadas incas, hecho, que celebraron el resto del grupo. Ahora, no solamente esto pasa en Tipón, que es el Parque Arqueológico. Cuando uno va a Sacsayhuaman, igual, o sea, el hecho de que uno sea un turista extranjero, no va a ser lo que le venga en gana. Lo mismo pasa también en Machu Picchu. Ahora, todos indican aquí, si esto hubiera sido para un cusqueño, para un turista nacional, ¿cuál hubiera sido, digamos, el accionar de la Dirección Desconcentrada de Cultura? Porque cuando uno ingresa a este Parque Arqueológico de Tipón, Manuel de Amigos de Exitosa, primero te revisan todo, hasta el celular, no puedes ni tener imágenes. Es increíble cómo ha podido pasar durante esta semana allá en Tipón. Ha habido un pronunciamiento por parte de la DDC aquí en la Ciudad Imperial al puesto policial de Oropesa, y después nada más, o sea, se les está ubicando. Por eso decimos, ¿y dónde están las cámaras de vigilancia? Que tiene que funcionar, por supuesto, en estos centros tan importantes. Lo único que uno pide es, sin ser tan chavacano y tan sucufato, porque muchos quieren bañarse, quieren tirarse, como en el baño de su casa. Ahí en estos centros ceremoniales tan importantes, Manuel, es orden y preservar y conservar nuestros restos arqueológicos, que no solamente es Machu Picchu, también es Tipón que está por el lado de Oropesa. Esta es la información desde el Cusco, para exitosos en los 99.3 de la FM, la voz de los que no tienen voz. Bueno, ahí está el comunicado. Gracias, Brenner, del comunicado del Ministerio de Cultura, que dice que lamentan el accionar de las personas que afectan la buena imagen y la conservación de nuestro patrimonio cultural desde la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. Se ha solicitado un informe respecto al jefe del parque, Marco del Peso, para conocer los detalles del caso. Se ha comprobado que no existe daño al patrimonio ni a las fuentes de agua. Sin embargo, el responsable del parque arqueológico de Tipón procedió a realizar la denuncia respectiva en la comisaría de Oropesa para las investigaciones policiales que permitan encontrar a los responsables para quienes solicitamos las sanciones respectivas. El Ministerio de Cultura sigue el comunicado. A través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, ha tomado medidas inmediatas como ubicar a un vigilante permanente en las fuentes de agua. Este permanecerá en este punto sin poder rotar del sector. Anteriormente, los vigilantes se ubicaban en la parte alta para cuidar todo el parque. Cabe destacar que la seguridad es permanente, pero los visitantes pudieron aprovechar el momento en el que el vigilante subió a la parte alta de Tipón. También señala que desde el sector de cultura exhortamos a los visitantes nacionales y extranjeros a cuidar y a proteger el patrimonio de todos. ¿Qué es el Ministerio de Cultura?